Antes de empezar el vídeo quería deciros dos cosillas chavales, la primera de ellas es que si todavía no estás suscrito, no sé a qué coño estás esperando para suscribirte en el canal porque tenemos que llegar a 600 suscriptores y la segunda es que si llegamos a 1000 suscriptores vamos a sacar temazo de RAM, así que ya sabéis chavales, todo el mundo que está viendo este vídeo a suscribirse, si todavía no estás suscrita dejar un pedazo de like en este vídeo, activar la campanita y comentar lo que os salga de ahí abajo, así que nada chavales, una vez dicho esto, dentro vídeo ¡Mascaquillo! ¡No! ¡Somos mascarcos! ¡Mascaquillo! Muy buenas noches chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Y hoy chavales, como podéis ver, os traemos una nueva jornada de la Liga YouTube, concretamente la jornada 8 si mal recuerdo y en esa jornada nos vamos a enfrentar contra Moito67-Rey que representa el club deportivo a la vez En esa jornada nos enfrentamos contra este equipo y contra este rival deciros que como podéis ver, el vídeo lo estaréis viendo el sábado, ya que nosotros hemos tenido que subir la primera parte y si queréis saber el desenlace de este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer ir al link que os he dejado abajo en la descripción que os llevará directamente al canal de Moito67-Rey porque ahí se subirá la segunda parte y el desenlace de este vídeo, así que nada, no vamos a decir gran cosa simplemente que a ver si podemos ganar otra vez esta jornada, porque ya llevamos una racha bastante buena por aquí os voy a poner los marcadores para poneros un poquito en situación de lo que estoy diciendo Ahí lo veis, y como podéis ver chavales, seguimos terceros con 15 puntos y creo que el segundo, que es el Villarreal, creo que tiene, si mal recuerdo, 18 o 19 puntos o sea que estamos cerquita del segundo y del primero que también tiene los mismos puntos que el segundo estamos cerca de los dos primeros clasificados, así que bueno, a ver si podemos ganar otra vez en esta jornada y podemos estar ahí, Riff y Rafe, con los dos primeros clasificados así que nada, antes de empezar, quería recordaros las normas por aquellos bienvenidos que no saben las normas y es que básicamente si nos sale un gol, una carta normal, ya sea del Cádiz o del Alavés pues vale, un golito, vale, si nos sale carta de escudo, portero o entrenador, no vale gol, vale y si sale algún brillante, que de posibilidades solo hay Lucas Pérez del Alavés, vale, dos golitos, vale deciros que estos sobres creo que son de primera edición, vale, así que no creo que vayan a salir fichajes ni nada, vale así que bueno chicos, una vez dicho esto, vamos a ir a la mesa, vamos a empezar a abrir los tres sobrecitos a ver si tenemos suerte en esta jornada y la volvemos a ganar ¡Vale chavales! Como podéis ver, ya tenemos los tres sobrecitos en la mesa, vale así que bueno, vamos a empezar ya con el partido, vale por aquí en pantalla os saldrán los marcadores, vale, así que bueno vamos a empezar... ¡Uy va! Joder, un mensaje vale, vamos allá con el primer sobrecito y a ver si podemos ganar este partido, vale de la jornada 8, así que bueno, vamos allá con el primer sobre y a ver si hay suerte chavales así que bueno, vamos a empezar recordar que es Cádiz Club de Fútbol vs Deportivo Alavés así que bueno, vamos a empezar por aquí tenemos a Joaquín Sánchez del Betis le sigue Pedro Mosquera del Huesca por aquí tenemos a Pape Diop de Leibar Pedro Vigas también de Leibar ¡Ahí está chavales! ¡Ahí está! ¡No podía fallar! ¡Ahí está! Gol del Cádiz Club de Fútbol gol para nosotros nos adelantamos en el marcador con el primer golito y está en el primer sobre lo marca Salvi el extremo, creo que es extremo del Cádiz Club de Fútbol está, ya ha caído el primero de muchos chavales y bueno, terminamos con Yuri Berchiche el jugador del Atleti Club de Bilbao vale, vamos allá con el segundo sobrecito, vale y de momento ya ha caído el primer gol para el Cádiz lo ha metido Salvi así que bueno, vamos allá con otro sobrecito y a ver si cae alguno más por aquí tenemos los escudos del Atlético de Madrid y del Barça le sigue William Carballo del Betis por aquí tenemos a Arturo Vidal del Barça que es cromo baja, vale porque se ha ido al Inter de Milán, perdón quería decir a la Juve, pero no, no al Inter de Milán se ha ido, vale seguimos con Oscar Plano del Valladolid Carlos Neva del Granada y terminamos con Coquelán del Valencia que también es baja porque se ha ido al Villarreal así que bueno, vamos allá con el último sobrecito, vale a ver si podemos contener este resultado o podemos meter otro golito más, vale lo importante es que no recibamos uno ahora porque si no sería un festival esto, chavales sería un festín así que bueno, vamos allá con el último sobrecito y por aquí tenemos a Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid ahí está el código suerte que yo lo había dicho había dicho por favor que no me salga ninguna del Alavés porque esto va a hacer mucho daño y ha hecho mucho daño, chavales lo peor de todo es que me ha salido Pere Pons un jugador de aquí, de casita o sea, el doble de daño, chavales madre mía pues nos empata al Alavés, vale se nos ponen complicadas y bastante las cosas, vale porque nos empata al Alavés, vale uno a uno, vale yo, yo creo que ya lo he visto todo o sea, pero que es esto o sea, que es esto, por Dios bueno, pues nada, chavales aquí tenemos a Tomás Pina que hace el 1-2 para el Alavés sin duda, el peor partido de la liga y dos o sea, madre de Dios que remontada me ha hecho moito o sea, brutal y bueno, vamos a terminar tenemos a Munir del Sevilla Michel del Huesca y terminamos con Puertas del Granada y bueno, chavales como podéis ver esta jornada no ha podido ser y hemos caído, vale creo que es la segunda derrota de aumento que llevamos, vale la de Colecciones Mario y de aumento esta en la primera parte, vale como podéis ver hemos caído derrotados frente al Alavés por 1-2, vale nos hemos adelantado con el gol de Salvi ahí está del Cádiz pero luego el Alavés nos ha remontado con esos dos goles de Pere Pons y Tomás Pina, vale así que bueno esta primera parte queda 1-2 y nada vamos a despedir el vídeo, chavales o intentarlo, claro si se puede pues bueno chicos hasta aquí el vídeo, vale espero que os haya gustado la primera parte de la jornada 8, vale esta vez no lo hemos podido hacer y hemos caído derrotados frente al Alavés, vale así que bueno todavía hay partido obviamente porque hemos perdido por la mínima así que ya sabéis, chavales ir abajo en la descripción que os he dejado el canal de nuestro rival que va a subir la segunda parte y definitivo partido, vale ahí se va a saber el resultado y allí se va a saber si el Cádiz puntuará en esta jornada o no esperemos puntuar por triple, vale así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el siguiente vale que creo que en el siguiente os traeré un crossbar contra José Vicon Flow vale así que bueno ir a ver este vídeo obviamente no os lo perdáis y para hacer esto lo que tenéis que hacer como ya había dicho al principio suscribiros para más vídeos como este dejar un pedazo de like si os te ha gustado activar la campanita y comentar lo que queráis que yo siempre doy el corazón chitos así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo vale y nada nos vemos en próximos vídeos vale y nos vemos en la próxima jornada 9 que no sé contra quién jugamos pero esperemos tener más suerte que en esta así que bueno chicos nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal!